Vamos ahora a hablar con Julián Buccolini. En realidad voy a hablar un rato yo hasta que se termine de acomodar la camisa. Pero después les juro que vamos a terminar de hablar con él. Sí, me pongo un charnante que... Yo quería hacerle la gamba de... Está muy buena la camisa igual. ¿Le gustó? Sí, esto es lo que le falta acomodarse. Sí, no importa, lo voy a acomodar después en... En postproducción. Cuando lo editemos... Cuando lo editemos... A las imágenes. ¿Quieren imágenes rápidas y después hablamos? No, no, por favor, puedo trabajar tranquilamente de esta manera. No puede mover este brazo, tiene un inconveniente. Lo puedo trabajar de esta manera. Está manquito. Lo vamos a hacer así, mire. Ahí está, muy bien. Ahí, remangamos un poquito. Perfecto. ¿Dónde puede la gente comprar esta camisa? En Quila, Santiago del Estero, pasando 25 de mayo. Y puede optar por abrochársela o por doblarse... Exactamente. Las dos formas quedan muy bien. A la gente le va a quedar mucho mejor que usted porque... Además, no sé. ...geralmente tenemos espectadores muy agraciados. No sé, no creo que muchos. Pero lo que digo es que está la nueva temporada. Hay camisas realmente muy buenas. También hay una nueva... Jeans, suéter, camperas. Muy buenas. De dama y de hombre. Yo por ahora uso de hombre. Bien. ¿Eh? Puede sacar algo para su novia. No sea tan rata. Me funde. El canje es de ella. ¿Le puedo mandar un saludo? ¿A mi novia? Sí. Sí, no, por supuesto. No está viendo igual, así que... Es capaz que sí porque está en la casa de un amigo. Un saludo para Valeria, entonces. Sí, seguramente nos está viendo. Junto al Nero Rojas. A mi amigo Oscar Nero Rojas. Muy buena colega la novia del señor. Para aquellos que no la conocen, es aquella voz que pueden escuchar por las mañanas. Y no sé si también por las tardes en Aire de Santa Fe. Exactamente. Terminando el tema Chivos, si le parece, salvo que traigan al Chivo Rossi o alguno que juegue al fútbol. Y no creo que juegue en Unión, menos porque su hermano, por ejemplo, quiso ser presidente de Colón hace muy poquito. Vamos a hablar de Unión. Sí, si le parece. Reflotó la posibilidad del flaco Matías Quiroga. Hace algunos días el presidente Luis Espana habría hablado con Quiroga por si se cae definitivamente lo de Carlos Bueno. Un Carlos Bueno que tengo entendido, Fede, que la última comunicación que tuvo con el presidente Luis Espana le habría dicho que esperaba en estos días una nueva propuesta de Unión. Que le hagan una nueva propuesta. ¿Estaba muy lejos Unión, por lo que podés saber, de lo que pretendía Carlos Bueno? ¿O estaban más aproximados que...? No, no sé cuánto le ofreció Unión, te soy sincero. Pero sí sé lo que cobraba en Belgrano. Bueno, es imposible que Unión se le pueda acercar, por lo menos... Mirá, te diría que se le puede acercar a la mitad rajuneando la bolsa. Unión hoy, en la temporada que pasó, no le pagó a nadie nada parecido a lo que cobra Bueno. No, para nada. ¿Lo que hoy cobra Bueno? Sí. ¿Lo que cobraba en Belgrano? No está ni cerca. ¿Tres o cuatro jugadores? Tres o cuatro jugadores juntos. Bueno, es un número entonces. Lo que decíamos, Bueno es un tipo que... Lo que cobraba en Belgrano. Sí. Yo estoy hablando de lo que cobraba en Belgrano. Obviamente baja de categoría, viene Unión. Sí, no puede pretender cobrar. Pretender va a pretender mucho menos, es lógico. De hecho, Unión no recibe la misma guita que Belgrano por derechos de televisión, que son el principal ingreso de cualquiera de los clubes, más allá de que muchos vayan a hacer el gasto ahora en estos seis meses por una cuestión de que está esta gran posibilidad de ascensos múltiples. Pero creo que Unión tampoco tiene la idea, esto me lo vas a reafirmar vos, de salir a tirar la casa por la ventana. Sí, porque sí, porque en estos seis meses tiene esta posibilidad. Es que lo de Bueno es imposible, Fede. Yo después te lo voy a contar fuera de aire. Es imposible. No sé si habrá un club de primera división que hoy pueda aguantar el sueldo mensual de Carlos Bueno. Por algo Belgrano le quiso bajar las pretensiones en primera división y Carlos Bueno decide no seguir. ¿Cómo fue la temporada del flaco Quiroga para meternos en el jugador que ahora tiene como plan B Unión en gimnasia de Jujuy? Para mí fue muy buena. Para mí fue nuevamente muy buena. Creo que... A ver. Sigamos al caso de un delantero goleador. Matías Quiroga no jugó todos los partidos. Y jugó en un equipo que perdió el descenso. Son dos aspectos que hay que analizar a la hora de iniciar la temporada. Que hizo un gol importante para no descender en la última fecha. que tuvo para mí una buena participación sin marcar tantos goles. Porque, repito, no jugó todos los partidos. Habrá jugado el flaco 20 partidos. 22 partidos. Y convirtió creo que alrededor de 10 goles. 9-10 goles. No, sigue siendo un buen número. Además, un buen número del último 9 con buen rendimiento que tuvo Unión. Con muy buen rendimiento que tuvo Unión. En la B Nacional. Es el último 9 que hizo un montón de goles en la campaña. Sí, el último goleador. En la que Unión terminó ascendiendo. Tal vez otros tuvieron buen rendimiento. No quiero ser injusto con algunos que tal vez tuvieron buen rendimiento. Pero que no hicieron lo que la gran mayoría de la gente cree que tiene que hacer un 9. Que es hacer un montón de goles. Algo que sí hizo el flaco Quiroga cuando estuvo aquí en Unión. ¿Te parece que nos metemos en imágenes de Memo Montero? Que es lo que propone la producción. Y que me cuentes un poco cómo es la situación de este jugador que tendría que volver a jugar en Unión. Digo, tendría que volver a jugar en Unión no por una cuestión de gustos futbolísticos. No voy a ser quien decida si se queda o se va a Memo Montero. Sino por una cuestión contractual. Memo Montero sigue siendo jugador de Unión. Y sí por gusto del técnico. Tengo entendido que... Y si le gusta el técnico y el jugador tiene contrato, ¿cuál es el inconveniente? Y que haya alguna oferta importante por Montero para que Unión pueda recibir algo de dinero. Recordemos que Unión, en el lugar de Memo Montero, yo pienso que se adelantó al mercado y trajo un gran futbolista. Por lo menos en la previa, que es Martín Favro. Tenés razón. En el mismo puesto que Memo. Aunque Memo... Es un tipo que se puede... Eso te iba a decir. Me parece que Memo Montero es un jugador que se puede adaptar más fácil a jugar en otros lugares de la cancha. Sí. Sí, y hasta te digo más. Jugar a lo mejor con tres volantes. Hoy, Lido de Unión es uno de los jugadores a vender. Sí, Montero sí. Sí, yo creo que es... Aparte, es uno de los jugadores que podría ser vendible. Y en este mercado frío, donde probablemente las ofertas no abunden, por lo menos ahora, capaz que en dos meses, cuando estemos más cerca de que arranque el campeonato, el campeonato de la B Nacional, recordemos, arranca el 2 de agosto, cuando estemos más cerca de que arranque el campeonato, puedan llegar ofertas concretas por Montero. Pero es muy difícil que por cualquier jugador llegue una oferta concreta en esta etapa, en la que además estamos en pleno Mundial y en la que se sabe que queda un montón de tiempo para definir los planteles que van a comenzar, inclusive la pretemporada, en un par de semanas. Sí, además yo te voy a agregar algo, Fede. Hoy con este nuevo torneo, que confirmó la AFA para el fútbol y la B Nacional, se obligó a todos los clubes que incorporan jugadores a hacerle un contrato de al menos un año y medio, 18 meses. Entonces, yo pienso o me pongo en la cabeza de dirigentes y el cuerpo técnico, vos armás un gran equipo o traes jugadores para esta B Nacional, te da resultado, ascendés, pero también tenés que estar atento a que esos jugadores te tienen que rendir en primera división, porque lo tenés un año y medio. Hay algo que pensaba alrededor de jugadores como el caso de Montero, son jugadores que tal vez no son de los mejores futbolistas de Argentina, pero que sí son tipos que tranquilamente pueden jugar en primera. Mira, el tema de Montero es que creo que los equipos que Montero puede llegar a primera, no sé si son equipos que se van a reforzar tan fuerte. Pienso en el caso de que Montero jugó en Arsenal la temporada pasada, y pienso que tal vez Arsenal esta temporada, sabiendo que no hay descenso, y que probablemente con lo que tiene ya el alcance para estar donde está siempre Arsenal. Por pensar un caso de muchos, puede ser Arsenal, Olimpo, pónganle el nombre que usted quiera. Aquellos equipos que no están obligados a pelear arriba por una cuestión hasta de historia, o que no tienen un plantel que metiéndole dos o tres refuerzos tranquilamente pueda pelear arriba, tal vez puedan hacer la plancha y no traer jugadores, o no traer demasiados jugadores. Y ahí me parece que a los jugadores como Memo Montero se les empieza a cerrar un poco el panorama en cuanto a dónde pueden llegar a ir, acorde al nivel real que hoy tienen. Sí, yo pienso también que hay equipos que esta es la situación o el momento como para también dar el batacazo y aparecer entre los primeros, por lo menos para entrar en alguna copa, Fede, o por lo menos dar el batacazo para ser campeón. Gimnasia de la Plata es uno, Arsenal puede ser otro de los equipos. Pienso que hay varios que pueden estar dentro de este, hasta el Banfield mismo, mirá lo que te digo. El tema es también... Este envión pensando que todos los equipos pueden tener el razonamiento que vos mencionabas recién y decir, bueno, a lo mejor es nuestro año, vamos a tirarnos esto. También se puede dar. Yo digo también, tratando de ponerme en la cabeza del dirigente y pensando en este fútbol argentino en el que cuesta equilibrar las cuentas, pensar que son seis meses en los que probablemente el hincha no exija demasiado porque no existe la presión de abajo. Un equipo que juega abajo ni siquiera se va a complicar demasiado en el promedio porque van a subir 10 con 0. Entonces, tal vez sean seis meses en los cuales el dirigente pueda pensar, bueno, equilibro las cuentas, no traigo demasiado, me juego por algún pibe del club que esté para jugar en primera. Para aquellos equipos que no tengan la presión de pelear arriba y que sepan que estos seis meses no van a terminar valiendo demasiado para pelear abajo. Tal vez sí, si uno hace una campaña de 6, 7 puntos, como hicieron Colón y Unión en las últimas temporadas, probablemente lo complique. Pero digo, aquellos equipos que tienen un plantel más o menos respetable y que lo puedan mantener, no creo que se vean obligados a salir al mercado, a romperlo con la intención de meter un batacazo. Más teniendo en cuenta que son seis meses en los cuales se puede, tal vez, armar una buena base para el campeonato que se viene, que es el de los 30 equipos. Boca sí lo quiere hacer. Pero bueno, son equipos que están obligados. Boca, Racing. Por ejemplo, pienso los que se quieren llevar a los dos pibes de Colón que son, tal vez, hoy dos de las vedettes del mercado. Digo, Meli y Graziani, dos de los jugadores que tal vez pretenden los equipos de primera porque es un equipo que descendió y que ha tenido jugadores con buenos rendimientos como estos dos. Digo, Estudiantes es un equipo que está casi obligado a pelear arriba. Boca está obligado a pelear arriba. Racing, creo que tiene también la obligación de pelear arriba. River, Independiente. Vélez. Hay algunos equipos, hay siete o ocho equipos que sí están obligados a pelear arriba. Y creo que los que quedan abajo, esos dos equipos, pueden optar por las dos opciones. Por decir, estoy para dar el batacazo, meto un par de refuerzos o para decir, tal vez puedo meter un campeonato tranquilo, foguear un par de pibes, mantener la base y ver qué pasa sin demasiado riesgo a que le pase nada malo. Son ideas. Miras, también pienso que en esto juega mucho la hinchada. Si vos hacés la plancha y te va mal... Yo creo que Colón y Unión no lo podrían hacer, pero pienso en hinchadas tranquilas como por ejemplo las de Arsenal Olimpo. Son clubes que tranquilamente pueden hacer la plancha seis meses y que no pase nada. Yo creo que Colón o Unión, en la misma situación, de estar en primera, no lo podrían hacer porque son hinchadas que exigen que el equipo pelee algo. Pero pienso el caso de Atlético de Rafaela, con una hinchada de las menos exigentes del fútbol argentino. Sí, bueno, pero ojo que estuvo complicada la situación de la hinchada de Atlético de Rafaela con los jugadores cuando estaba en mal momento. Pero para irse al descenso, la hinchada de Atlético de Rafaela no le va a pedir a Atlético de Rafaela que salga campeón. No sé. La hinchada de Olimpo para mí no le va a pedir a Olimpo que salga campeón. No sé, son las chances que tiene. Yo no sé si tiene más chances que en otro campeonato, a eso voy. No sé si existen más chances. Si vos me decís Banfield... Bueno, entonces va a jugar de la misma manera. Se la van a jugar de la misma manera, a estar en la mitad del campeonato. Y es que no le genera ningún perjuicio y tampoco le... Con el campeonato que hizo, por ejemplo, Atlético de Rafaela. Hoy no podría tampoco aspirar a jugar una copa. ¿Vos te imaginás a un Rosario Central haciendo la plancha? No, ni Central ni Newell. Son dos clubes que no pueden hacer la plancha. Pero es el mismo caso de Colón y Unión. Yo pienso en aquellos equipos que tal vez tienen... No sé si el cordobés es tan exigente como el Rosarino, por ejemplo, en ese sentido. Yo creo que es, sí. No sé, yo eso lo pongo en duda. Belgrano viene de muy buenas temporadas y tal vez no hizo un campeonato para tampoco posicionarse bien para pelear por clasificar a Libertadores. Bueno, a nosotros nos interesa la B Nacional. Sí, estamos hablando demasiado de primera. Y los dos tienen el objetivo en la frente de ascender este próximo semestre. Lo bueno es que se haya dado estas dos zonas y que estén uno por cada lado y que ninguno de los dos se quite una posibilidad. Esto es lo más importante de este nuevo torneo que se dio. Decíamos, Carlos Bueno pidió una nueva propuesta. Lo de Matías Quiroga se está charlando. En estas últimas horas el volante central que quiere Unión, que es Roberto Brum, de Patronato, recibió una oferta importante de Cerro Porteño de Paraguay. Ayer se reunió el representante de Brum con los dirigentes de Patronato. No llegaron a un acuerdo, pero tampoco está confiado el futbolista de Issa Paraguay. Hoy un dirigente de Unión me dijo, casi confiado al 100%, que de no solucionar el tema con Patronato, la segunda opción es Unión. Que no hay que cerrar las puertas más allá de esta oferta del exterior que se le realizó al volante central. Leo Sánchez es otro de los futbolistas que quiere retenernos a Elo. Hoy tuve la posibilidad de hablar con el defensor que proviene de Argentinos Juniors. Está estudiando otras ofertas, hasta una importante, ¿sabe de dónde? De Tristán Suárez. Donde el nuevo entrenador de Tristán Suárez, ¿quién es? Ricardo Caruso Lombardi. Ojo que hay mucha guita en la B Metropolitana. Juan Martín, goleador del Nacional B, se fue a jugar a la B Metropolitana a estudiantes de caseros. Volvió a estudiantes de caseros. Hay mucha guita puesta en algunos clubes de la B Metropolitana, aprovechando lo mismo que en el Nacional B. Yo no creo que Caruso Lombardi vaya gratis. No. A Tristán Suárez. Para cerrar, ayer dábamos el nombre de Morales, lateral zurdo de Chacarita. Se siguen las negociaciones. Y también lo de Malcorra. Malcorra tiene un año más de contrato con Aldocible. Está complicada la salida del volante zurdo. Pero, tengo entendido que Aldocible debería un dinero importante al futbolista. Y por esto pediría la posibilidad de salir de la institución. Y la primera opción es Santa Fe. No, muchas gracias Juli. Por favor Fede, buenas noches.